Así es, muchísimas gracias por el pase, Rocío. Efectivamente, se viene el apagón analógico, pero no hay que asustarnos. Por eso el día de hoy nos encontramos con el vocero Miguel Viacaba, quien es director general de autorizaciones. Cuéntame, ¿cómo está? Bueno, buenas con todos. Un saludo para todos. Y gracias por traer esta información a todos los que nos están viendo. Sí, el apagón analógico se va a realizar el 31 de diciembre, en donde vamos a dar pase a la señal digital, que ya también nos viene acompañando por muchos años. Es decir, que nosotros vamos a pasar de la señal analógica a la digital. Ahora vamos a mostrar paso a paso también cómo vamos a conectarnos, que es totalmente fácil conectarse a la TET. Así como también vamos a enseñar qué tipo de antenas usar y cómo instalar esas antenas a sus televisores. Yo quisiera saber la diferencia y que todo el público también conozca, ¿no?, de la diferencia de la TET y de la antena analógica. Mire, la antena analógica, acá vamos a tener un ejemplo, en este televisor antigüito, teníamos una antena analógica que a veces teníamos de dos, así, de conejo, ¿no? Pero ahora vamos a necesitar, para usar la TDT, solamente una antena UHF, como vemos la negrita. Pero si su televisor es muy antiguo, es decir, del año 2018 hacia atrás, van a necesitar un codificador de TDT, entonces, para poder usar con la antena, y es por eso que todos los televisores antiguos van a necesitar un decodificador con la antena. Pero para los modernos, es decir, del año 2018 para acá, solamente necesita la antena UHF. Ah, mire, entonces quiere decir que todas las mamitas, todas las familias que tienen en su casa este tipo de televisor antiguo, ya de los años 2000, 2001, no lo van a cambiar, porque muchos piensan que tienen que cambiarlo, remodelar, no es así. No, no se preocupen, van a usar todos sus televisores, siempre van a poder usar todos sus televisores, van a poder ver siguiendo toda su programación que ustedes desean, tan solo tienen que comprar su antena UHF, dependiendo la antigüedad, por ejemplo, como decíamos, si es muy antiguo, su decodificador más la antena, y si es moderno, solamente la antena, y codifica su televisor y acceda a la TDT, muy simple. ¿Y en qué distrito se va a dar el apagón analógico? Es muy importante decir que solamente el apagón analógico que se va a realizar en diciembre es Lima Metropolitana y Callao. Para los demás sectores que son provincias, ya el próximo año el Ministerio va a anunciar cuándo va a ser el apagón analógico. Podríamos decir entonces que con la TDT vamos a tener una alta definición dentro de nuestros canales, como lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? Hace unos minutos estaba distorsionado, algo borroso, y ahora está totalmente distinto. No éramos nosotros. Es correcto. Como verán, siempre la analógica nos ha acompañado muchos años, hay que agradecerle por eso, pero la analógica tenía muchas deficiencias. En cambio, con la TDT, como podrán ver, tenemos una imagen HD y un sonido excelente. Y además también la señal TDT la puedes usar no tan solo en los televisores, sino también en otros equipos electrónicos, como los celulares, tablets o laptops. Entre otros, tan solo tienen que necesitar un adaptador, un sintonizador, y usas la TDT totalmente gratis, sin usar tu plan de datos. Esto es muy importante. Y ahora vamos a ir por el lado técnico, porque todos queremos saber y conocer cómo tenemos que instalar nuestra antena, ¿no? En caso ya tenemos que conectarnos a la TDT, porque el 31 se viene el apago. Sí, vamos a enseñar aquí a toda la población de cómo puede conectar nuestros televisores a la señal TDT. Conectarse es muy sencillo. Mira acá, tenemos la antena UHF, el televisor, y ahora vamos a configurar a la TDT. Miren lo fácil que es. Vamos a ingresar al menú de configuración de nuestro televisor, luego vamos a bajar hacia la parte de los ajustes. Es bien sencillo, usted lo puede hacer en casa, de una forma dinámica, y luego vamos a ubicar por acá, donde se encuentran todos los canales. Ajá, allí. Y luego vamos ahí a sintonía de canales. Estos son los pasos muy sencillos, dinámicos también, para que el usuario pueda hacer el ejercicio de instalar. Y aquí empezamos a hacer el barrido de todos los canales que empieza a capturar, que se encuentran en el aire. Y aquí hay un dato importante que, a lo mejor usted no sabe que su televisor ya está, digamos, preparado para recibir la TDT. Y es que usted ubique esta parte, esta palabra, antena de TV, o también como TV digital. Entonces, puedo decir que este televisor de pantalla plana ya tiene el sintonizador digital incorporado. Ahora, si es que el televisor por ahí lee solamente antena TV, este televisor es analógico y necesita un sintonizador digital incorporado. Ah, sí. Sí, vamos ahora a ver cómo podemos nosotros configurar ahora nuestro televisor analógico a la señal de TV. En este caso, ya estamos en la señal de TV. Pero, ¿cómo se ve ya antes? Esta es así, la señal analógica donde teníamos unos problemas. Por ejemplo, si cogemos la antena, ¿ah? Se mueve la señal, se va la señal y tenemos ese inconveniente. Mira acá, ¿ve? Ajá, ahí está. Se va, se mueve, distorsiones, prende la licuadora y de pronto usted deja de ver la señal. Pero con la TDT ya no vamos a tener que estar ahí una hora con la antena, sino va a ser totalmente distinto. Sí, exactamente, los problemas acabaron con la TDT y el día de hoy vamos a saber cómo conectarnos a estos tipos de televisores. Lo primero, nuestra antena UHF, luego nos vamos a ir aquí a nuestro decodificador para televisión digital, nuestro cable de audio y video, importante este cable porque nos va a ayudar a poder conectarnos tanto nuestro decodificador con el televisor. Y ahora vamos a conectarlo todo, listo. Ya tenemos aquí, por ejemplo, mi antena, ya lo ubiqué a mi decodificador. Ajá, mi cable de audio y video también lo conecté. A mi televisor y ahora simplemente voy a hacer el pase hacia la recepción de mi sintonizador. Y aquí está. Y ahora sí se ve una señal, mucho mejor la señal, se ve mucho más nítido y ya sabemos ahora sí cómo poder conectar nuestro TDT y que el apagón analógico se viene ya en unos pocos meses. Así que ya para finalizar, un último mensaje y damos pase a estudio. Sí, como ya han visto que es totalmente fácil conectarse a la TDT, solamente para todos los televisores necesitamos una antena UHF y si es muy antiguo, un decodificador. Los invitamos a disfrutar la TDT. Muchísimas gracias. Con esta información damos pase a estudio. Gracias a ambos, muchas gracias. Gracias, muchas gracias mi querida Casey, informando claramente esto tan importante que se vienen en diciembre. Ajá. Con estas antenas que no saben, las regalamos nosotros. Exacto, por eso, a continuación, atención, señor, señora, tiene que estar atenta a nuestras redes sociales porque usted puede ser la próxima ganadora de una antena. Así es. No, se tiene que escribir, ¿no? Escríbenos, escríbenos al número de WhatsApp 9899598477, ¿ah? Ahí está apareciendo el número en pantalla y tú te puedes llevar a tu antena digital, pasar a la modernidad. Ya olvídate esa vaina que está así, ¿cómo hacía tu papá, te acuerdas? Te decía... Hijita, muévete al lado derecho. Imagínate que usted era análoga, ya la análoga. Hijita, muévete para acá. No, no, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Ahí, 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 quédate. No te muevas, no te muevas, no te muevas, dice, muevas, ahí quédate. ¿Y está ese partido? Voy a acalabrarse, mi diario. Acalabrarse, olvídate, ya no, ya no, olvídate, chido. Así es, pero para eso tenemos una súper promoción, ¿ah? Atención, vamos a verlo. Este diciembre será el apagón analógico de la televisión en Límica Yau. Y muy pronto, préndete, te regala tu antena para que no te quedes sin ver tu programa favorito. Estate atento a las redes sociales y a nuestra programación. Y entérate cómo te damos tu grandiosa antena para que tengas señal digital. Ya lo saben, muy pronto, préndete, te sorprenderá. Ajá, préndete, por supuesto, regalándote a todo el público, ya lo saben. Tienen que estar atentos a toda nuestra programación que usted puede ser la próxima ganadora de esta antena digital, ¿ah? Ya lo saben, llamen, escríbanos al número de WhatsApp 989-598-477. Ahí está, nuestro número está disponible. Así que ya lo saben, escríbanos, comuníquense con nosotros y usted puede ser la próxima ganadora de esta antena digital. Por favor, Morelo. ¿A quién me parezco? Morelo. Ahí está, ya lo saben, ¿ah? A nuestro número de WhatsApp 989-598-477, ¿ah? 989-598-477, ahí está. Más claro imposible. Ahí está, tiene que estar atentos. Usted quiere ganar su antenita y olvidarse de ver el gol pasado y escuchar el gol de afuera, del vecino. El gol del edificio del vecino. Olvídate, ya estás conectado directamente, estás conectado con la modernidad. Estás conectado con la realidad. Exacto, y lo vas a vivir en vivo y en directo, en el preciso momento que pasa, porque con esa antena vas a poder vivir todos los momentos a la hora que pasa. ¿Y quién te lo va a regalar? Préndete. ¿Quién te lo va a regalar? Préndete, Panamericana Televisión. Claro, Préndete, todos los programas lo va a regalar. Pero Panamericana te lo va a regalar. No pierdas la oportunidad y escribe al WhatsApp que esté en pantalla, por favor, para que estés conectado. Compréndete, dilo fuerte, Préndete. Todo se filtra. Y las tres producciones de entretenimiento. Las tres producciones de entretenimiento. Yo también voy a regalar en la calle. Nada, tienen que estar atentos. Hablando de la modernidad y las cosas divertidas que se vienen, nos toca presentar a una orquesta de aquellas. Una orquesta que la rompe, ya estoy harto de él. Oye, yo lo quiero. Harto de él estoy. En todos los tonos, harto de él. Yo lo quiero, me encanta. Es una pareja tan linda que irradian tanto amor. No sé cómo lo aguanta.